Evo Morales. La conferencia del día de hoy. Estamos a la espera de las palabras del mandatario. A Bolivia y esta segunda conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Bienvenidos a Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, a nuestros cancilleres de Argentina. Bienvenido a Ecuador, Brasil, a todas las delegaciones de Venezuela, Uruguay, Sudamérica. Gracias. La reunión de los cancillers de la OEA, la reunión ordinaria de la OEA, la cabeza de las cancillerías, que tal vez nuestra posesión como Bolivia era muy profunda o muchas diferencias con algunos países de América. Me acuerdo perfectamente que habían planteado una profunda, una refundación de la OEA. Necesitamos una OEA para los pueblos desde los estados y no una OEA al servicio del imperio. Una OEA que deberá de presente, de presente a toda América, mediante los estados, a los distintos sectores sociales de nuestra querida América. Seguramente, de entonces, llegó una propuesta tal vez tan solitaria o con el apoyo de algunos gobiernos, pero yo siento, hermanas y hermanos que visitan a Bolivia, estamos en otros tiempos. Tiempos, tiempos de liberación de nuestros pueblos, tiempos donde tenemos que liberarnos como estados, en tiempos donde tiene que ver de verdad, ver de verdad justicia social, tiene que ver dignidad y soberanía de los estados. Ya no pueden seguir considerándonos los gobiernos de Estados Unidos, y lamento mucho decir en los últimos días, en las últimas semanas, que Latinoamérica es patio trasero de Estados Unidos. Esos pensamientos tienen que terminar, y sólo vamos a terminar, si hay unidad de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, si tenemos principios de dignidad, y si trabajamos para la igualdad de nuestros pueblos. Posiblemente tengamos muchas diferencias, pero quiero decirles con mucha sinceridad, no estamos en tiempos de oligarquías, no estamos en tiempos de jerarquías, menos de monarquías. Son tiempos de los pueblos. Pero además de eso, que en tiempos de liberalismo, de militarismo o neoliberalismo, que no han traído soluciones a nuestros pueblos, y quiero decirles con la pequeña experiencia que tengo de presidente en los siete años, he visto que es tan importante liberarnos. Brevemente decirles, por ejemplo, cuando nuestras fuerzas armadas, ahora no dependen del grupo militar de Estados Unidos, nuestras fuerzas armadas están mejor todavía. Políticamente nos hemos liberado de la embajada de Estados Unidos, ahora hemos profundizado la democracia, ahora hay estabilidad democrática y política en Bolivia. En tiempos de dictaduras militares, en 24 horas habían tres presidentes, tres generales presidentes. Cuando yo prestaba el servicio militar obligatorio, en el año 1978, ese año conocía a tres presidentes, entre cuando el general Banzer estaba de presidente, la dictadura militar de esos tiempos. Después, un golpe de Estado, un supuesto golpe, entregó la presidencia a otro general, Pérez Azbún. Y me acuerdo perfectamente, yo, bueno, me especializaron en la policía militar, como soldado, como conscripto, y me han destinado un puesto, que era, que era autobote, no sé, mi puesto era controlar, era controlar, dar seguridad al comando general del ejército. Era su seguridad del general David Padilla Aranzibia, comandante general del ejército, en el año 1978. En la tarde dejé a mi general, el año, al día siguiente, mi general aparece presidencialmente, golpe de Estado. Una noche, tres presidentes. Para la información de ustedes, antes del año 2006, había cinco presidentes en cinco años. Banzer, Tuto Quiroga, Gonzalo Sandro Sala, Carlos de Besa, finalmente Rodríguez Rubén C. Cinco años, cinco presidentes. ¿Y por qué digo que ahora garantizamos la estabilidad democrática, política? Porque ya estoy siete años presidente, un solo presidente, y un solo gobierno, partido, gobernando, y además de eso, ganamos seis elecciones, cinco elecciones, como más del 50%, perdón, tres elecciones, como más del 50%, y tres elecciones, como más del 60%, en los siete años, entre elecciones, de gobierno nacional, referendos, como también, elecciones, de gobierno municipal. La última vez que había ganado un partido con más del 50% ha sido en la década del 50, desde el 50 de 100, 2005, ganamos con el 54%. Es decir, compañeras y compañeros de Latinoamérica, garantizamos la estabilidad política, democrática, y se profundiza la democracia. Pasamos de la democracia participativa o representativa a la participativa. Algo que tienen que informarse. Los llamados diputados uninominales y diputados que representan al movimiento indígena. En la ciudad de Alco, un diputado uninominal necesita 150, 170 mil votos. Un hermano indígena, de los grupos indígenas del oriente boliviano, con 300, 400, 500 votos, también es diputado, que tiene los mismos derechos y los mismos deberes, como diputados. Al margen de esta representación, tantas políticas de consultas, políticas que permitan que los pueblos decidan sobre su destino. Pero, ¿qué pasó económicamente? Antes, el Banco Mundial y especialmente el Fondo Monetario de la Internación imponían políticas económicas. La privatización, no solamente a los servicios básicos, a las empresas del Estado, sino especialmente a nuestros recursos naturales. Les cuento algo, cuando a mí, me han elegido, cuando estaba de presidente electo en 2005, me buscó el Banco Mundial, no sabía dónde recibir, y recibí un restaurante donde se sirve un café y siento que el Banco Mundial intentó pulsearme, de tantearme y quiera a este presidente indio, o algo así. Yo solo dije, tenemos un programa de gobierno, un plan de desarrollo, vamos a trabajar como bolivianos, y lo que quieren aportar sobre el plan nacional, bienvenido. Y si no, también será su responsabilidad de cualquier organismo internacional. ya vienen nuestros técnicos de aquellos tiempos, especialmente del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Economía. Presidente, Evo, hay que preparar cantidad de proyectos para sacar plata del Club de París, hay que llevar proyectos al Club de París para que nos den plata. Yo escuchaba, no decía sí ni no, pero no estaba de acuerdo y alguien me dice, no, como hay un presidente indígena, primer presidente indígena, inclusive el Club de París, hay que invitar a que vengan a asesionar a la paz y aquí nos va a dar mal. Bienvenidos a Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, a nuestros cancilleres de Argentina, bienvenido, Ecuador, Brasil, de todas las delegaciones de Venezuela, Uruguay. Estamos a la espera de las palabras del mandatario. a Bolivia y esta segunda conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Evo Morales. La conferencia del día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.